Cumbia Esta noche, como todas las noches, voy a hacerte mío, de una de mis banderas Esta noche, como todas las noches, entre mis fantasías, en fin de tu hoguera Y olvidaré, que es un pecado mortal, que es el amor de una amiga Siempre debe regresar, amor pirata, amor de contrabajo, amor ilegal Amor que mata, siempre es con los balas, este es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabajo, amor ilegal Amor que una sola, si no perdona, en un cuerpo odio de él Y este es un éxito más, que no se valga, sonido de terremoto, hasta Nueva York Ritmo, cumbia Báñala, picará, picará, picará Báñala, picará, picará y 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